¡Hola! ¿Hola? Osgur, ¿sabes dónde está Masid? La situación aquí es crítica. Por favor, dime que ustedes dos están juntos. Él acaba de irse. Tomó una decisión y se fue. Por cierto, yo no iré. Duygu, prepárate para lo peor. Masid no ha llegado, hermana. Le llamé varias veces, pero no contesta. Osgur tampoco está aquí. Pelín, acabo de hablar con Osgur. Masid estaba con él, pero se fue. Y de hecho, Osgur tampoco vendrá. Osgur, ¿sabes dónde está? Osgur. 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 Desearía que se quedaran más tiempo. ¿Ya se van? Es temprano. Pero todavía no comenzamos. Podrían quedarse un poco. No piensen que la ceremonia se cancelará. Mejor me iré. Ya es muy tarde. Yo creo que se va a cancelar la ceremonia. Espero que sea una broma de mal gusto. Faisa, créeme, yo tampoco sé lo que está pasando. Pasaremos una vergüenza frente a todos. Masid no vendrá, ¿verdad? Esta fue la última oportunidad. Tu hijo no debió involucrarse con esa chica. Fue la última. Vinci, ¿hay algún problema? ¿De qué estás hablando? Te aseguro que Masid vendrá. ¡Suscríbete al canal!